Con la gallina de los huevos de oro seca y la mayoría de los yacimientos petroleros exprimiéndose, México se ve obligado a comprar por primera vez en su historia 50.000 barriles diarios de petróleo crudo tipo de ligero a Estados Unidos a partir de 2018 y por un periodo inicial de tres años. La importación de aceite producido en Estados Unidos es un hecho y así lo hizo saber la Secretaría de Energía en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030. Esto es uno de los primeros asuntos en materia energética entre México y Estados Unidos que habrá de recibir el presidente Donald Trump, puesto que las negociaciones se iniciaron antes de que asumiera la presidencia, él o los contratos que se suscriban considerando la importación de crudo tipo West Texas Intermediate y una mezcla conocida como Mars. Este tipo de aceite se contempla destinar a las refinerías de Tula y Salamanca, hacia el final de esta administración y los dos primeros años de la siguiente para mejorar la rentabilidad de estos complejos. El crudo que se comprará ayudará a resolver un cuello de botella que está presentando el Sistema Nacional de Refinación, porque cada vez hay menos petróleo producido en México y en la calidad necesaria para transformarlo en derivados como las gasolinas y el diésel.